Hola Mori, ¿cómo estás? Bienvenido un día más a mi canal Y espero que estés muy bien, que la pases muy bien Y si no estás muy bien, pues te distraes un rato en este video Te ríes y la pasas bien y vas a estar bien después Así que mira el video hasta el final Hoy es un video muy especial Que me encanta, que te va a encantar, que no me va a encantar Es que... míralo En el video de hoy voy a estar grabando cosillas que he comprado Es como un haul, un unboxing, yo creo que es un unboxing Que es de accesorios y de skin care Tengo como una rutina nueva de skin care que no son muchísimos pasos Pero voy avanzando ya Es mi primera vez teniendo una rutina de skin care Y se la voy a mostrar durante el video Y voy a mostrarles accesorios que estuve comprando Para el cabello, mascarillas para la piel, para los puntos negros Si ustedes sufren de puntos negros Les voy a estar mostrando todo eso que compré Entonces espero que les guste mucho Y continuemos con el video Y la cosa es que compré skin care Yo nunca había utilizado skin care Además del normalito que tú compras en el supermercado Que vas a tu supermercado más cercano Y dices Bueno, un cosito de Nivea Un cosito de Pond De yo no sé qué No sé cuándo Para un known skin care Que cueste cash cash Que me dolió, me dolió el alma Que después les cuento Pero bueno, voy a comenzar con los accesorios Que están aquí Como ven, es una bolsita super normis Porque lo compré en una tienda Que comúnmente, no sé cómo se llamará en sus países Pero es como la tienda de toda 5 mil, toda 10 mil, toda Como que todo tiene precios baratos, económicos Y encuentras de todo Entonces esas son mis tiendas favoritas Para ir a comprar accesorios Vinchitas, ganchitos Cositas así Se las recomiendo, no sé Yo creo que en algunas partes se puede llamar como que el chino No sé Primero me compré esta vinchita Super cute Bueno, más nada que decir de la vinchita es cute Me gustó mucho Se ve como que formalita Y no suelo utilizar tantas vinchas Porque no sé Siento que no me quedan tan bien Siento que me veo como que O sea, me hacen ver más como niña No sé Pero bueno Estas Se escucharon ruidos raros Son mi cat Estas limas Que son 2 por mil pesos Esta es una lima que es más grande Que se ve como más duradera Más cute Y esta también costó mil pesos Pero solo una Después está este moñito Super cute Espérense que lo arreglo Este moñito super cute Que es como que para colocarte en el cabello Cuando te haces un moñito Que se ve súper lindo Este es de mi mamá Mi mamá ha escogido este Y este es el mío No sé Siento que es Mira Combinamos azul con azul Siento que se ve súper cute Me encanta Y costaron dos mil pesos cada una Continuando Tengo esta Scrunchy Súper cute Es blanquita Y tiene como Como rayitas En color crema Cuadraditas Después está Este ganchito Que compré dos Que me diría Es colocármelas así Porque siempre hago Que se ven súper cute Pero no sé Qué tal Se me vean Que tengo como que Siento que siempre Que me pongo ancho No sé Si solo me pasa a mí Igual que con Con las nichas Que se ven raros O sea Siento que no se me ven tan bien Pero Estos Me gustaron Mucho O sea Siento que de uno Se puede ver cute Así Pero yo quería De los dos lados Se ve cute Se ve cute Creo que se ve cute Dos de un mismo lado Siento que yo Que puede dar El gatazo Como dicen por ahí No lo sé Rick No me convence Pero bueno Me gustaron mucho Y cada uno Costó Dos mil pesos Continuando Por aquí Tenemos un ganchito Que es súper cute Estos son perlitas Y es Rosadito Así Como rosadito veraniego No tenía un color así Menos de ganchito No tengo casi gancho Solo que tengo uno Ella es Nia Si no la conocen La muestro en todos los videos Es la consentida Bueno Continuando Él es otra vez De gancho Que es como que Súper Retomando de nuevo Les mostraba este gancho Que es súper rosita Fucsita Tirando para naranja También tiene como Súper naranja Karol y yo Pero es súper rosita Veraniego Que me encanta No tenía un ganchito así Solamente tengo un ganchito Además de este Y me pareció súper cute Y este es más pequeño Porque el otro que yo tengo Es mucho más grande Y siento que es como que Más para hacerte los recogidos Que te lo recoges así Y este no Este te lo puedes hacer Como que te recoge El pedacito aquí Y ya Y el otro no podía También compré Estas cositas Que se colocan En la cabeza Cuando estás haciendo ejercicio Deporte Te las colocas Y no se te viene Como que El cabello A la cara Y ya Así como así Pero o te haces Como que un moño Si no No tiene sentido ¿No? O sí también Bueno Te estoy dando Que no se te viene El cabello En la cara ¿No? Bueno Ignoren Esto es ridículo Ay no Parece una loca Pero bueno La cosa es eso Vienen seis Y no recuerdo Cuánto costó Creo que Tres mil pesos No sé Y me pareció Un súper bueno Porque siempre Que hacía deporte En la universidad Que iba a voleibol De extracurricular Siempre 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 Se me venía El cabello A la cara Y como ese lugar Era el aire libre Entonces Con el viento Yo ahí Así Con el cabello Tipo Pantene Oye Todo el cabello En la cara Y tratando De jugar Volleyball Desastre Otra que ya De por sí Y vieron Desastre Imagínate Peor Continuando Este más como De skin care Compré Esta mascarilla Que se llama Mascarilla De arcilla De color Tiene tres pasos Una Para el control De grasa Otra Para el contorno De ojos Y otro Para tu zona B Esta es la Segunda mascarilla Que también Es como De tres pasos Y esta se llama Bye bye Puntos negros Que No sé Que esto Creo que es algo Como que muy común En la juventud En la vida En la humanidad Que las personas Tenga puntos negros En esta zona Yo por ejemplo Yo soy como Propensa a tener Puntos negros Aquí En esta parte Y por más Que todo Que me eche Bueno Una de las cosas Que compré Que me costó 125 mil pesos Una cosita así pequeña Yo estaba pagando En el cajero Y yo 125 mil pesos Y yo solamente Veía a mi mamá Así como Que mi primera compra De adulta Que me duele Así Porque tú ves Una crema Tú no ves Como que Los resultados Tú no ves Tu cara bella No Tú ves un tarrito Súper chiquito Que te está costando 125 mil pesos Ya Es como que Diferente Que te compres Unos zapatos Uy Pensé que me iban A tirar todos los gatos Es diferente Que tú te compres Unos zapatos Que te cuestan 250 mil pesos Poletú Pero ves Los zapatos Ahí que se ven Bien chulos Ya tú te los estás Armando con un outfit Pero la cremita No La cremita Era un cosito así Y yo Pero bueno Continuando Uy Uy Ahora los gatos Casi tu manchi Ahora sí Bueno Como les continuaba Con tanto Que yo sufro de puntos negros Yo me vi un poco De la conversación Siempre Bueno Sí Un poco Pero bueno Sufro de puntos negros En esta zona Y Utilizaba De vez en cuando Hace mucho tiempo No la uso La mascarilla esa Que se arranca Que es negra Que compré también Pero sí Vi que Es como que mal Utilizarlo Cada rato Porque es muy brusco Con tu piel Entonces Por eso compré La crema A ver si me hacía magia Pero ahorita Se las muestro Estos son Tres pasos Un paso Para abrir Tus poros El segundo paso Es colocar Una tirita nasal Y el tercer paso Es lavar Secar Y una piel hermosa En uno Dos Tres Esperemos que magia hace Ojalá que haga magia Muera Porque eso es lo que Yo estoy esperando Esta creo que me costó Dos mil quinientos Que no les dije El precio De la anterior La anterior costó Tres mil quinientos Y Continuando Compré un algodón Para quitar La 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 Pinta uña Pinta uña Para quitar La pinta uña Que me había ido Que más Me asusté Continuando Compré Estas Mascarillas Para los ojos Que dicen Que son de Crystal Collagen Costó mil pesos Y trae solamente Un pack De esos Que te pones Debajo de los ojos Son estas Lo que les comenté La mascarilla De carbón Activado Que son Las mascarillas Negritas Que te colocas Donde tú Tienes problemas Con los puntos negros Y tra 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 Le saca Toda la suciedad Que lo amo Que me encanta Hacer así A mi no me duele Yo eso Si soy sincera Que a mi no me duele O sea Puedo sentir Pero de que Yo se lo he echado A mi mamá Mi mamá Grita Yo veo videos En parte Y la gente gritando Que se les sale La lagrimita Y yo A mi Me gusta ese dolor Aceptándolo Pero me gusta Yo que hago Ese rato No se utilizaba Las queridas Utilizadas Porque No se A ver Si la otra Querida Me da 125 mil pesos Me hace más efecto Si trato de limpiarme Un poco Las porjas Y Tras Tras Y Me costó Mil pesos Cada una Amor Pues Estaba Este Perfume Que me encanta Como huele Amo como huele Había Como Eso fue El tarrote Había como 20 Olores 20 colores Este era el único Que no tenía brillitos Y el único que me gustó Yo quería que tuviese brillitos Ah no, no Me gustaron otros dos Uno verde Y otro rosa Pero el rosa El olor era rico Pero el olor se le iba muy rápido O sea No olía No olía mucho Y el verde Era olor fruta Que tampoco olía mucho Pero siento que la próxima vez que vaya Me voy a comprar ese verde Para tener más variedad Y no siempre oler a lo mismo Me encanta como huele Yo no soy de perfumes De perfumes dulces A mí un perfume dulce Me da ganas de vomitar Imagínense Yo después de oler todos los perfumes Estaba empalagadísima Sufriendo con mi nariz Que ya tenía como que Un poco de ganas De vomitar de tanto dulce Que había uno Que olía horrible Porque era puro dulce Y yo Yo Quién se echará esto O sea La nariz de esa persona Debe estar atrofiada Yo diciendo esto Y después alguien sale En los comentarios A mí me encanta El olor a dulce Los perfumes Bueno Ahí Para gustos Colores Yo te respeto Pero no te apoyo Ay no No puedo Es que me ahogo No sé Pero es que me ahogo Y me dan ganas de vomitar O sea No es como que Preferencia mía Sino que me afecta Entender O sea Queriendo Yo no queriendo Que me afecte Me afecta Y me dan ganas de vomitar No sé Si a alguien más Le pasará Pero bueno No puedo con los perfumes dulces Y este me encanta Me encanta Me encanta Como huele La primera crema La comparé En Cruz Verde Que es Un gel limpiador Y el de CeraVe CeraVe No sé Como se dice Me encanta Amor Me encanta Yo llevo como Como un mes y medio Dos meses Utilizándolo Recomendado Recomendadísimo Amor Promoción Páguenme Páguenme Sponsorenme Muchas gracias Me gusta mucho Porque no reseca la piel Aquí dice Que es para piel Normal Grasa Mi piel Es normal Y tiene zonas Grasas Que son Esta parte de aquí Esta es lo único Graso que yo tengo Y aquí es como Un poco seita Esta parte se me reseca Aquí Y también Aquí en la mitad Entonces Me encanta Porque no es brusca Con la piel No sientes Que cuando te lo echas A que a mí me pasaba Con otro gel limpiador Que tardía Esta parte Yo la tengo sensible A pesar de que grasa Y esta parte Me ardía Cuando yo me echaba El limpiador Pero con este Recomendado Haz la inversión Este es el grande De 473 mililitros Y me costó 76 mil pesos Por ahí Y súper bueno No sé Si eso ha ayudado Este en combinación Del otro El otro O este Que o sea Usualmente Me salen muchos granitos Y Ha ayudado La verdad Ha ayudado No ha evitado Que no me salga Ningún grano Porque ya Eso sería como Que magia Además de que También va con tu alimentación De que un día Te comes Una papita Una cosa Y mucha grasa Y te sale un granito Pues lo más normal Del universo Pero bueno Ha recomendado Segundo Lo metí en su cajita Para que sea Súper cute Es este Se llama Queen's Comedomet No sé Comedomet Queen's Es de Aven Avene 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 No sé No sé Cómo se dice el nombre La verdad Súper cute El packaging Este lo compré En el éxito Del Buenavista Yo vivo en Barranquilla Ups Yo vivo en Barranquilla Por si no sabían Y lo compré en el éxito El Buenavista Que lo vi Y yo lo había visto En un TikTok Alguien recomendando De Si tienes problemas Para los puntos negros Utiliza esto Y yo ahí voy Yo vi Le lo meto a altura De la parte Y yo Algún día Te voy a encontrar Mori Y algún día Te voy a comprar Y aquí está En mis manos Llevo el mismo tiempo Que este Utilizándolo La verdad No sé Para qué Puesto Porque aquí No te aclara Mucho Cuando tú lo abres Es esto El El tarrito Es este Por eso les digo Que es súper chiquito Digo que es súper chiquito Que te duelen Como que los 125 mil pesos Aquí Pero tú dices Chiquito Cuesta 125 mil pesos Es de una buena marca Debe servir Debe ayudar Y yo Tratando de convencerme De aprovecharme Que en un futuro Vas a tener la piel hermosa Por comprar esto Y pues me lo compré Viene un papel En muchos idiomas Te explican como que Un poco de la marca Pero nada Mucho del producto Te explican que el olor Es debido a un nuevo componente Pero que se va Súper rápido Y tal La verdad No huele casi nada El olorcito La verdad A mí no me disgusta Normalito Y después Sí es cierto Que se va La cosa con esto Es que no sé Si a algunas personas Les puede molestar Es que cuando te lo aplicas Sí sientes la piel Un poco pegajosa Pero después de un rato Se absorbe Y ya No lo sientes También depende De la cantidad Que te apliques Si te echas mucho Siento que te dura Un poco más La sensación de pegajoso En la cara Cosa que a mí No me molesta En absoluto Porque yo no me ando Así Y la cara Y no me molesta O sea No se siente O sea Tú si no te tocas la piel No te molesta En gesticular En nada Absolutamente nada Entonces no te impide Hacer absolutamente nada La cosa ¿Qué dice? Dice Antiimperfecciones Ya Esa es toda La descripción Que te da De esto Claro que si tú buscas En internet Imagino que te aparecen Todos los beneficios Y todo lo que te va a hacer Yo no lo busco Yo solamente Confío en Los 125 mil pesos Que invertí aquí Ustedes me verán Verán Notarán Que esos 125 mil pesos Me dolieron ¿Verdad? Sí Lo notan Yo sé Pero bueno Ya llevo Bastante tiempo Utilizándolo Y siento No sé Si es Este El plumbing El limpiador O esto O la combinación De los dos Pero cuando me sale Un grano Y me lavo la cara Y después me aplico Esto Pues se me va Super rápido Y no se me No se me pone Grandecito Ni nada Entonces Recomiendo también Lo de los puntos negros Con esto A ver ¿Qué les digo? No he sentido Ninguna diferencia De los puntos negros Con esto Los puntos negros Que yo tengo No son los puntos negros Esos que te salen Grandes Que se te ve El coso ese Así grande Como un grano Sino que me salen Los puntos negros Esos de que tienes La piel aquí Como si no No sé Que tienes los puntitos Negros en los poros Así que se te ven Los puntitos negros Así La verdad no sé Si me los ha Alivianado No sé Es que no sé La verdad Yo creo que no Siento que no Los ha alivianado Los siento igual Tal que antes Entonces la verdad No sé si esto Funcionará Como que la chica Lo que puso En el clip Ese de tiktok De que esto es Para los puntos negros Que te va a ayudar Si sufres de puntos negros No sé si era Para el otro tipo De puntos negros Que les dije Que son los grandes Y esos Que te ve así Grandecito O era para esto Porque la verdad Para esto No me ha funcionado Ya llevo como Casi dos meses Utilizándolo Y no cambio con eso La cosa que sí les digo Que cuando tengo Granitos O cualquier cosita Sí me ayuda Esto dice que Cualquier hora del día Te lo puedes aplicar Así que No sé Yo siento que No sé No le pierdo la esperanza De que me ayude Con mis puntos negros Por eso es que Compré lo de la mascarilla Porque siento que De pronto Si utilizo la mascarilla Como que Dejo los poros Un poco más limpios Esto puede entrar más Puede limpiar más No sé Me lo estoy inventando No sé Metiendo de lógica A la vida Trato de ayudar a mí De 125 mil pesos Y bueno Muchas gracias Por ver el video Y espero que te haya gustado Muchísimo Y recuerda darle Like Suscribirte Y dejar tu comentario Que me encanta Leer los comentarios A mí me encanta Leer los comentarios Aunque sean los comentarios De hate Amor Yo me río Me río Porque no entiendo A la gente Cuando la gente Escribe comentarios raros Así como que Tratando de insultar Yo no lo entiendo Yo digo Pero o sea ¿Pero qué? ¿Pero por qué? O sea No entiendo tu objetivo No tiene sentido Como que Te quedas corto En tu comentario Amor Dale más imaginación Ahí Y yo le dije Yo lo respondo Sarcástico A veces Y a veces Ni siquiera Me dan ganas De responderla Y entonces Casi No Solamente Tengo un comentario Que no has respondido Que fue uno Que me escribieron Hace rato Y otro Que fue tan raro Pero tan raro Que lo borré Esa persona Y después Escribió de nuevo Y yo dejé el otro Y le respondí Porque la verdad Me dio muchas gracias Pero bueno Que me encanta Leer tus comentarios Amor Me voy por la rama De nuevo Te disculpame Yo tengo problemas ¿Te da la palabra? Bueno Se me olvidó Bueno Recuerda ser feliz Que brillemos juntos Que creo que esto Jamás lo había hecho En mis videos Lo de brillemos juntos Que siempre me encanta Como que escribirlo Porque O sea Tiene un meaning Muy muy fuerte ¿No? Como que No tienes que pelear Con los demás Para brillar Puedes brillar Con el otro ¿No? Bueno Seamos felices Y nos vemos En el próximo video Te invito a ver Mis otros videos Si no los has visto A rirte un poco Y si quieres Que haga algún tipo De video No sé Lo que tú quieras También déjalo En los comentarios Amor Y nos vemos Después En otro video En mi próximo video O en videos anteriores Si te vas a ver Otro video de mí De mí Otro video mío Bueno Chai Chai Chai